Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos, de lunes a jueves a las 9 de la mañana. Por Radio Natividad 101.7. Profesoridad 101.7. Proclamando la Buena Nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, ¡qué alegría! Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, hoy vamos a ver algo maravilloso que nos va a servir mucho, primero a mí, a ustedes, a todos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a ver cómo podemos parecernos a Jesús en la manera de corregir a otro, de llamarle la atención a otro hermano. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo esté con nosotros siempre, pero muy especialmente hoy, en este momento. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ahora, usted está pensando cómo corregir a su hijo, cómo llamarle la atención, cómo ayudarlo a su vecino, a alguien, digamos unidos, para que hagamos todo según la divina voluntad de Dios. Ven, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, invitamos también a la Virgen, la Virgen, modelo de prudencia, de silencio, modelo de recogimiento, de respeto. Digámosle todos a la Virgen, por usted, papá, unámonos, papá, mamá, jóvenes, hermanos, quienquiera que sean ustedes, vamos a unirnos, y digámosle a la Madre de Jesús y Madre nuestra, para que tengamos paz, para que dejemos tantas tribulaciones y preocupaciones y temores allí en las familias y en todas partes. Digamos unidos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Bueno amigos, y un ejemplo maravilloso de misericordia, de perdón, de corrección delicada Lo tenemos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan en nuestra Sagrada Biblia Capítulo 8 La mujer adúltera Jesús se fue al Monte de los Olivos Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio La colocaron en medio y le dijeron Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo Como ellos insistían en preguntarle Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le arroje la primera piedra Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los más viejos Hasta que se quedó Jesús solo con la mujer Entonces Jesús se enderezó y le dijo Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado Ella contestó Ninguno, señor Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete Y en adelante No vuelvas a pecar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Capítulo 8, amigos, amigas Para nosotros volverlo a leer A orar Para creerlo Para actuar como Jesús Fijémonos en varias actitudes de Jesús Le llegan un tropel de personas Entonces, ¿tú qué dices? Hay que apedrearla ¿Tú qué dices? ¿Qué hizo Jesús? Él no se puso bravo contra ellos No se puso a decirles lo que quizás les correspondía Dice que Jesús se inclinó Y se puso a escribir en el suelo con el dedo Como ellos insistían Estaban molestos Entonces, Jesús se enderezó Los miró Y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le arroje la primera piedra Pocas palabras y muy sabias Sin violencia Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que le arroje la primera piedra Dice la palabra Se inclinó de nuevo Y siguió escribiendo en el suelo Una enseñanza hasta aquí Jesús no responde a estas personas Jesús no responde a estas personas con violencia No se va contra ellas Jesús calla Jesús se inclina a escribir en el suelo con el dedo Pero le vuelven a decir Pero le vuelven a decir Y contesta estas palabras tan hermosas que son para usted Para mí hoy Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que le arroje la primera piedra Oremos Pensemos Cuántas veces Criticamos Queremos juzgar a otros Jesús nos dice Piensa en lo tuyo Cuánto te he perdonado Piensa en tus faltas Pero no nos dice Con rabia Ni con violencia Sino con amor Amén ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Jesús le dijo, Estos acusadores se fueron, se fueron. ¿Qué aprenderían de Jesús? Se fueron. Entonces Jesús se enderezó y le dijo a la mujer, ¿Cómo estaría esa muchacha? Asustada, angustiada. Ahora me va a castigar. ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Tenía todo el poder para condenarla, para acusarla. Toda la sabiduría, toda la autoridad moral. ¿Qué le dijo? Vete. Tranquila, vete. Pero le dijo otra cosa. En adelante le hizo la corrección, amigos. Pero después de tratarla con cariño, con bondad, con misericordia, le siguió con misericordia. Le dijo, ¿Qué sería lo que más convirtió a esta mujer? La actitud misericordiosa, humilde, silenciosa de Jesús. Hacia los acusadores y hacia ella. Qué hermoso, amigos. Hablaba con alguien en estos días y le decía, Usted cuando quiera hacer algo, simplemente pregúntele a Jesús. Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar? Amigo que está escuchando, amiga. Usted está que le corrige a alguien. Usted sabe que alguien está haciendo algo mal o que ya lo hizo o usted tiene rabia. Con rabia, no corrija. No llame la atención. Con rabia, no hable. No. ¿Qué hizo Jesús? Dice, Jesús se inclinó en silencio, amigos. Qué importante, antes de querer corregir, de querer llamar la atención, callar. orar y callar. Entonces, vamos, amigos. Vamos a ir aprendiendo de Jesús en este tiempo tan especial y siempre. ¿Usted tiene algo que hablar? Ore de hoy en adelante. Calle unos días. Ore. Y después pregúntele a Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Evangelio de San Juan. La Mujer Adúltera. Amén. 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 Fíjense qué bonito, esta persona que se le volteó esa comida, pues aprendió, sin que nadie le dijera nada, a tener un poco más de cuidado para la próxima vez. Porque cuando estas dos personas mayores se levantaron de la mesa, ¿a qué? A regañarle, no a decirle, a buscar con qué limpiar, con qué recoger lo que se había botado a limpiar sin decir una sola palabra. Entonces muchas veces el ejemplo que se dé sirve de corrección y ni siquiera hubo qué hablar. También hablábamos de no corregir en el momento, ni después tampoco. Hay cosas que no necesitan, amigos. Por ejemplo, una vez yo trabajaba en Barinas, daba clases allá en un colegio y coloqué un grabador en una clase, puse un grabador para escuchar un cassette. En esa época era cassette. Bueno, y llega un niño que había perdido permiso para salir al baño y regresó corriendo y justamente pasó rápido por donde estaba el grabador que estaba sobre una repisita. ¡Pah! Se tropezó y cayó el grabador al piso. Esto hace más o menos unos 25, no, 30 años, amigos, 30 años. Y recuerdo cómo todos los niños se asustaron los que estaban en el salón. El grabador en el piso, se les olvió el cassette por un lado y todos asustados. Y yo, por la gracia de Dios, y aún no conocía a Dios, creo yo, pero Dios me dio la gracia, de que agarré al niño, le puse la mano en el hombro. Ven, mi amor, ven acá, papito. No te preocupes. Esto le pasa a cualquiera, pudo haber sido a mí. Siéntate, mi amor. Anda y te sientas en tu puesto. Y yo me agaché y recogí el grabador, le recogí el cassette del otro lado, puse eso allí, como si nada hubiera sucedido. Amigos, a veces es hermoso no molestar a la persona que comete un error involuntario. Si ya tiene bastante preocupación con haberlo cometido, ¿para qué? ¿Para qué, amigos? ¿Para qué causarle dolor? Sé que ese niño nunca olvidará lo que pasó. También quiero hablar un poquito de mi mamá. Una vez mi mamá, a ella le gustaba que uno le trajera algo por la noche. Si se despertaba en la madrugada, lo que fuera, ella tenía una mesita muy bonita en el cuarto con un mantelito hermoso. Y bueno, uno de estos días se le trajo algo. Uno de esos días, que mi mamá ya partió hace 20 años a la eternidad, se le botó. Creo que era café. Entonces ella me miró así. Yo le dije, mamá, a ver, vamos a traerte otro café. Permíteme aquí, vamos a cambiar este mantel, vamos a poner otro más bonito. Esto no hay problema. Esquite el mantel, lo puse por allí. Le cambié por otro y fui, le preparé otro café y se lo traje. Amigos, oyentes, cuando eso, Dios me ayudaba mucho y todavía a pensar, si fuera el último día de mi mamá, si hubiera sido esa la última noche, me quedaría yo contenta. Y si fuera mi último día, no molesté a mi mamá. Me pareció que hice lo mejor. Bueno, amigos, entonces vamos a seguirle preguntando a Jesús. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Nunca corregir con rabia, ni en el momento, ni con violencia. Amén. 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 Bueno, amigos, vamos a orar para que el Espíritu Santo, nos ayude a todos a ser como Jesús. Si es corregir, corregir como Jesús, no con violencia. Orar por la persona. Si se puede, mejor corregir con un ejemplo. Ayudar con humildad, con bondad, que eso quizás lo va a recordar más la persona que una llamada de atención, que una acusación en un momento en que se comete un error que quizás fue involuntario. Es importante, amigos, callar, no corregir en el momento. No corregir con rabia. Y sobre todo, llamar la atención a alguien con misericordia, como Jesús en este capítulo 8 del Evangelio de San Juan, que usted va a leer, va a orar cuando Jesús ayudó, vamos a decir, a esta mujer pecadora, que se la trajeron para que fuera apedreada por la ley de Moisés, mataban apedradas a una mujer que fuera adulta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a orar, porque quizás muchas veces hemos corregido con rabia, o quizás a usted o a mí nos corrigieron cuando éramos niños, niñas, nos trataron mal y quizás teníamos guardado en el corazón un sufrimiento y un disgusto y a lo mejor corregimos mal como hicieron con nosotros. Entonces, vamos a orar. Padre misericordioso, Padre celestial, Padre bueno, Padre amoroso, te damos gracias, Señor, por este ejemplo maravilloso de Jesús, corrigiendo con tanta misericordia, con tan pocas palabras, con tanta bondad, con tanto silencio, corrigiendo a la mujer pecadora. A la mujer adulta, Padre, te damos gracias por todo lo que encontramos en tu palabra, de misericordia, misericordia quiero y no sacrificios. Bendito seas, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por tu Espíritu Santo. Por eso en este día, en este momento, Señor, queremos pedirte que nos sanes de cualquier herida que nos pudo causar a alguien cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ahora en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Señor, cierra cualquier herida, borra cualquier recuerdo doloroso de aquella corrección, de aquellas correcciones quizás hechas sin amor. Queremos hoy, Señor, perdonar. Y usted dígale al Padre, Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo decido, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo, decido, Señor, empezar a perdonar a esta persona que me hizo daño con aquellas palabras, con esa actitud brusca, con que quiso corregirme aquel error que yo cometí, o aquello que hice sin culpa, por lo que fui castigado, castigada. En este momento, Señor, quiero perdonar, como tú me perdonas, quiero perdonar a estas personas. Bendito y alabado seas, Señor, como tú me perdonas, yo quiero perdonar. También quiero pedirte perdón por todas las veces que he corregido con palabras duras, con palabras graves, con comportamientos graves, y que he causado dolor a los demás. Señor, dame la gracia de hacer una revisión más profunda sobre esto de que te estoy hablando en este día. Perdóname, Señor, yo también quiero perdonar. Y pido, Señor, que me perdonen aquellos hermanos o hermanas a quienes he herido con mi corrección equivocada. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.